Les quiero presentar un caso problema, es una paciente de 42 años, femenino, con una consulta con una coxarja izquierda, bailarina profesional, que nos deriva del servicio a través de su RT, que como antecedentes presenta haber sufrido una artroscopía o le hicieron una artroscopía en el 2016 con una reparación labral, que debido a su mala evolución tuvieron que hacer una revisión artroscópica en el 2017, a nosotros nos consulta con mucho dolor y potencia funcional, luego de 8 meses de no poder dejar las muletas debido al dolor y concurre con estas radiografías que son sus únicos estudios que tiene previos la consulta a nosotros y que son según lo que refiere la paciente inmediatamente después de la primera artroscopía, ¿sí? Y nosotros le realizamos esta radiografía en esa consulta. No sé si hay alguno de los residentes por ahí, a ver si se me ocurre... Bulju, Martín, ¿estás por ahí? Está Juan, Gerardo, como residente para ti. Ah, estamos con Juan. Juan, ¿te llama algo sobre la técnica quirúrgica? Perdón, ¿la técnica de la radiografía? ¿Te parece bien sacada? ¿Qué tomas de parámetros? Hola, buen día. Gerardo, buen día a todos. ¿Cómo andás? Todo bien. Acá estoy viendo la radiografía, es una imagen de ambas caderas frente y la verdad que parece bastante aceptable. Me parece que el coxis está por encima del pulso, dos centímetros aproximadamente, que es lo que técnicamente sería lo ideal, y a la vez mantiene la línea media con la cresta sacra y la sínfisis pudiana. Por lo tanto, me parece que es una buena técnica. Perfecto, sí. Lo único que te faltaría es agregar que se ven los dos agujeros obturadores simétricos, iguales, coincido con vos que hay que tener una distancia más o menos de entre uno a tres centímetros entre el coxis y la sínfisis y estar centrados, como dijiste vos, la cresta sacra. Para eso, bueno, es fundamental para hacer una correcta evaluación de una radiografía de cadera cuando uno hace preservación articular, tener una buena técnica del radiólogo. Por eso es fundamental explicarle que tiene que hacer foco en la sínfisis pubiana a un metro veinte de distancia y con una rotación interna de quince grados. Bueno, Juan, ya que estás vos, sigamos, ¿qué cosas medirías, qué verías, qué buscarías en una radiografía? Tuvimos la clase hace quince días, así que no, perdón, la semana pasada, con lo cual espero buenas cosas de vos. Sí, hay varias cosas a tener en cuenta. En la radiografía, considerando su antecedente en cuanto al trabajo y su antecedente quirúrgico, uno puede pensar que puede tener síntomas de sobrecobertura, síntomas de fricción, o quizá también asociado a una posible mayor elongación de la paciente. Y en la radiografía evaluaría eso justamente, evaluaría el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral. ¿Cómo lo puedes hacer eso? A través del índice acetabular, es una opción. Uno puede ver ahí, en realidad, qué tan vertical o horizontal es la superficie de carga, y después podemos ver... ¿Y otro ángulo? Otro ángulo es el centro borde, que ese es mejor para ver la superficie de la corretura. Este que está acá, correcto. Exacto. Te lo pedí porque el que sí es el índice acetabular, por eso, por una cuestión de orden. Bien, correcto. Hicimos la medición del centro borde, que nos dio 29, que está dentro de lo normal, mayor a 25 grados es normal, y como bien dijo Juan, el índice acetabular que es de 9, que lo normal es menor a 11. Por lo menos hasta acá no vemos ningún parámetro que nos llame la atención. Otra cosa que podemos ver también, Juan, es la... ¿Te acordás la cobertura de antero-posterior? Digamos, la pared anterior y la pared posterior. ¿Esta imagen que yo te marqué te llama la atención en algo? Ahí estás marcando el límite de la pared anterior y el límite de la pared posterior, y tiene un entrecruzamiento, pero es bastante superficial, no sé si eso llega a ser significativo. En general no tendría que cruzarse. Cuando se cruzan, y si se cruzan lo más cerca posible al ángulo externo o supraexterno del acetábulo, habla más de una retroversión focal, y si lo hacen más cerca del centro de rotación, estamos hablando de una retroversión verdadera de toda la pelvis. ¿Sí? Está muy bien lo que decís. En general no se tiene que cruzar. O sea, que acá ya tenemos una primera patología que es una retroversión. Como bien dijiste vos, estos somos los ángulos que midimos, le agregamos la clasificación de tonis, que parecería no tener ningún 0-1. Bueno, Fer, Comba, te hago una consulta y... Aclará que para el auditorio no están metidos en el tema, que la clasificación de tonis habla sobre los cambios degenerativos, ¿no? En la articulación de la FIA-SIM. Y otro punto importante para preguntarle a Juan o a alguno de los panelistas, qué pesquisarían o qué tratarían de buscar en el examen físico, ¿no? Porque ahí eso no mencionaste mucho, simplemente dijiste que estaba muy dolorida la paciente. Y es una paciente que al punto de la consulta inicial, no sé lo que me ibas a preguntar vos, pero estaría bueno hacer el foco en esto. Es una paciente bailarina, profesional, con un tinte laboral, porque viene con... Privada de RT. RT, como bien dijiste. Y con dos artroscopías previas en un centro de referencia en Buenos Aires, que le hicieron una aventura artroscopica, creo yo. Y después de eso viene con ocho meses de muletas sin poder caminar. Entonces, ¿qué a priori se podría pensar en ese examen físico? Porque la verdad que yo la revisé a esta paciente, tengo el bias de conocerla, de participar del tratamiento, pero, digo, haciendo el ejercicio, sobre todo para los residentes, el examen físico es importante. Y esa paciente, muy difícil de revisar, porque gran amplitud de movimientos, el test de Baiton para la laxitud escala 65, con su desarrollo profesional de bailarina por más de casi 15 años, y muy dolorida, no toleraba estar parada, dolor anterior, dolor lateral, dolor posterior, amplia, amplia, amplia gama de movimientos, con dolor a la rotación forzada interna, pero una rotación casi de 40, 30 y pico, de 40 grados, pero en el examen físico solamente detecta eso, la laxitud y el dolor prácticamente en todos los movimientos extremos de la paciente. La verdad que era una paciente que venía con mucho dolor, ocho meses de muleta, la verdad en algún punto desahuciada, en el sentido de que no veía ningún tipo de evolución, al contrario, peoraba, y con el contexto del ART hacía que cada vez sea peor. La pregunta que yo te iba a hacer, Fer, es más allá después de darle juego para ver qué les parece esto, si vos considerás que con estos datos que yo vimos antes, es factible hacer un tratamiento artroscópico de esa retroversión que hablábamos recién. Sobre todo para marcar que... No, si yo hubiese recibido a esta paciente virgen de tratamiento, muy probablemente, digamos, ya la población de bailarina y laxa me genera cierto freno, porque la literatura está bastante plagada de fracasos, de tratamiento de artroscópicos en gente hiperlaxa, más por el concepto de caderas inestables, más allá de que estructuralmente es una cadera sana. Y ayer, para no hacer trampa, volví a la historia clínica de esta paciente, yo la había recibido dos años antes de que se hizo la primera artroscopía afuera, o un año y medio antes, y yo le había indicado una artroscopía. Es decir, yo creo que a esta paciente le podés indicar una artroscopía porque era una paciente con una lesión del labrum con una retroversión focal, que claramente son las retroversiones que podés enfocar desde el punto de vista de artroscopio. Bueno, yo quería hacer hincapié que el tratamiento indicado no estaba mal en su momento de la artroscopía. Ahora, más para Julián y Danilo, capaz en ese orden, para si nos ordenamos, si podían, si encuentran ahora en el presente que estamos ahora en esta radiografía, algo que les llame la atención, algo que buscarían. Hola, buen día. Se ve que hicieron el ring trimming, o sea que el crossover desapareció. ¿Se ve alguna imagen, no sé si es efecto del pixelado de la radiografía digital, pero se pareciera que hay como algún quistecito en la cabeza del fémur que le volaron parte de la espina ilíaca anterior, de la inserción del recto? Marcaste ahí también en el techo acetabular. Eso fue en respuesta a lo que vos decías del ring trimming, del anillo acetabular. Pues eso, no sé si habrá algún arpón ahí bioabsorbible o que algo dando vuelta también que le puede estar generando dolor. Entonces, no pareciera que el cam cambió mucho, o sea, parece que es la morfología del cuello de ella por esa radiografía que tiene del otro lado que se ve muy parecido. O sea que uno por ahí piensa, le comieron mucho cuello con la artroscopía, pero del otro lado está muy parecido también. No sé si algo de rarefacción ósea también o no, pensando por ahí en algo más apuntando a una distrofia simpática que sería raro, pero podría ser también. Y después algo inflamatorio y o barro infeccioso, no sé, con dos cirugías previas, con tanto dolor, con muletas, con esas radiografías aparentemente benignas. Creo que amerita un laboratorio de resonancia para completar un poquito los estudios. Danilo, algo para agregar? No sé si estás por ahí. Sí, sí, estoy acá. No, no mucho más a lo que dijo Julián en esta radiografía. Veo esa retroversión focal, no veo que haya desaparecido mucho en la que hicieron ustedes en la radiografía. y mi pregunta es si tenían, si habían hecho o hacen de rutina falso perfil o cross table para evaluar en otra incidencia de esta cadera. Bueno, ahora te respondo eso. Con respecto a eso, ahora estamos hablando con la gente de imágenes para, en teoría, empezar a hacer falso perfil o frog leg y esas cosas. Claro. Marcelo, sí. Te puedo hacer una pregunta porque creo que el panel está molido de cuasi expertos en la antropopía de cadera y yo, como cuando yo hice la residencia, no había antropopía de cadera. El conocimiento es de residencia, digamos. Y quizá hay alguno más que está en la misma. Me llama la atención, Ger, que, digamos, todavía nunca se habló de resonancia y toda la patología estuvo marcada por unas líneas radiográficas que ni siquiera fueron comparadas con la del otro lado, que no está sintomática, digamos. Se le atribuye toda la patología a esa retroversión focalizada con un examen físico que, por lo tanto, Fer, no es así hiper. patognomónico de nada. Y nunca hablaste de resonancia hasta ahora. Es decir, está bien haber operado dos veces. No, lo que pasa es que, a ver, sí está descrito desde más o menos el 2000 acá. Hay trabajos que hablan de lo que es la angulometría en la radiografía y con eso vos podés hacer un diagnóstico de un montón de cosas. Por eso le dan un capié a la radiografía. Sí, Fer. Lo que pregunta, igual lo que pregunta Marce, asumimos que en el otro centro donde le hicieron dos artroscopías, algún otro estudio la habrán hecho, calculo. Pero lo que pasa es que como la derivaron, la RET nunca la derivó con los estudios, solo esa radiografía que mostró Gerardo. Encima esta radiografía la tenía hecho. No tenemos nada previo, exacto. Por eso nosotros es como que empezamos a tratarla y a estudiarla desde el momento que la conocimos solamente con una radiografía previa que según refería ella era post-artroscopía. Bueno, como en función del tiempo, como dijo bien Julián y Danilo, ahí nos llamó la atención a nosotros a nivel del acetábulo, no tanto en la retroversión focal, que para nosotros no desapareció por completo, pero sí por arriba, como que había una diferencia tanto en el frente como en el perfil, fíjense que había una resección ósea o se veía que había una resección ósea, exagerada. Nosotros pedimos la resonancia magnética y la resonancia magnética sobre todo para ver si había algún daño articular o como dijo Juli, algún arpón adentro o algo dando vueltas dentro de la articulación y no vimos grandes cosas, vimos una buena resección de la lección tipo CAMP, pero nos llamó la atención, perdón, esta imagen, esta imagen de acá donde de repente desaparecía el labrum y había una resección ósea y como sabemos la resonancia es lo mejor, por eso nosotros decidimos hacer una tomografía para ver y evaluar la parte ósea. Muchas veces, a diferencia de las artroscopías de rodillas, muchas veces en la cadera uno necesita hacer resecciones óseas y ahí es donde es necesario también cuando uno evalúa un paciente operado saber qué es lo que se le hizo. Entonces es acá donde pedimos una tomografía, vimos que la lección tipo CAMP tenía una resección aceptable, pero nos llamó la atención esta imagen donde medimos los ángulos centro-borde y había una diferencia grande, fíjense que del lado derecho tenía 29 grados y lo que nosotros habíamos medido en la radiografía que era 29, tomográficamente nos daba 24, que ya era por debajo del nivel normal y si ustedes ven arriba a la derecha pueden ver como ya la cabeza empieza a quedar descubierta en alguna porción de la circunferencia del acetábulo, que coincide con la parte anterosuperior que generalmente es donde se trabaja el labrum y esto es lo que nos refiere la paciente que le hicieron en la segunda cirugía la revisión de la artroscopía. Fíjense también acá se puede ver la restricción. Esto más rápido para Juli, para Dani, a ver si les aporta algo esto. Y convertiste y convirtieron en una cadera que era morfológicamente con mínima retroversión, una cadera que sigue con retroversión y con cierto grado de displasia ahora. Dani. ¿Aumentaron la inestabilidad en esa cadera con esa resección? Lo que te puedo decir. Exactamente. Bueno, nosotros lo que nosotros pensamos fue que básicamente lo que teníamos ahora era una cadera con una microinestabilidad que si bien es un concepto que es relativamente nuevo, nos hizo pensar en ese momento en eso, que son movimientos extrafisiológicos que generan dolor, que pueden estar asociados a unos síntomas de inestabilidad y que a veces no tienen un criterio objetivo. Digamos, radiográficamente vos no podés hacer un diagnóstico o algo que te diga, mira, esto es microinestabilidad o es una displasia o es inestable. Generalmente el mecanismo que está definido para esto son anormalidades anatómicas que están asociadas a fuerzas repetitivas a través de la articulación. En este caso, nosotros tenemos la retroversión que ya tenía la paciente, ahora la falta de cobertura que se generó luego de la revisión y dado que la paciente es una bailarina profesional ahí tenemos las fuerzas repetitivas a través de la articulación. Rápidamente, cuando hablamos de etiología simplemente es para ver qué criterios cumplía la paciente nuestra. Teníamos, como les dije, una anomalía ósea y también teníamos una lesión diatrogénica donde teníamos una sobredescobertura. Si bien no tenía trastornos del tejido conectivo, es decir, era hiperlapsa, era hiperlapsa por la actividad que realizaba, era bailarina clásica y está descripto a veces este tipo de síndromes de fricción sin una lesión tan grande patognomática. Entonces, llegamos a la conclusión, como bien describen acá, que en este caso la estabilidad es una estabilidad dinámica ya que no tenía grandes parámetros. Pero bueno, sumado a la diatrogenia que le genera una estabilidad. Una palabra sobre el labrum, ustedes saben que incrementar la contención, el labrum aumenta la contención de la cabeza femoral, genera un sellado articular y tiene una distribución de cargas y da una estabilidad articular. Fernando, en ese momento, me hace recordar este case report de un paciente que es Matsuda, que es una paciente que tenía una displasia de cadera, a la cual le hicieron una artroscopía con una resección del labrum y una capsulotomía anterior muy grande que generó una inestabilidad manifiesta, como ven en la radiación y la luxación, y que requirió una prótesis. Entonces nosotros pensando en eso, dijimos, sí, estamos frente a una inestabilidad de cadera, en este caso diatrogenica, y sumado a que es una bailarina clásica, con cierta laxitud. Entonces decidimos dos minutos a ver, Juli y Dani, qué tratamiento les parece que sería factible de hacer. Y ahí tenés que mejorar el ángulo de cobertura de la cabeza, o sea que en un mismo gesto con una osteotomía perecetabular, podés mejorar la cobertura de la cabeza y también podés mejorar esa retroversión acetabular que tenía también. Perfecto. Dani? Lo que queda después de discutir, ¿no? Si es, sorry, Dani, es si haces la luxación controlada o no para, o si durante la misma osteotomía perecetabular, le abrís por delante y buscás el labrum a ver si hay que hacer algún otro reparo de la lesión labral. Sí, opino similar a Julián. La paciente tenía una retroversión, ahora tiene una descobertura más lateral, hay que hacer una osteotomía perecetabular, no es convencional la corrección que hay que hacer, porque no es que solamente es la retroversión, sino un poco lateral también. Con respecto a la reconstrucción del labrum, es difícil desde anterior llegar a esa zona para poder reconstruir el labrum, no sé si con facialata o con qué lo hacen. Y tal vez uno puede combinar un procedimiento para hacerlo por la luxación controlada. Bueno, les cuento. Nosotros hicimos, no sé quién habló. Fer? Sí, quería aclarar que también hay que, yo creo que la importancia de este caso para nosotros fue justamente empezar a lidiar en nuestra decisión terapéutica con el concepto de inestabilidad. Que si bien habíamos tratado ya algunos pacientes, generalmente eran pacientes primarios, bailarinas que yo le había hecho una artroscopía, en algunas les habíamos hecho una aplicatura de la cápsula, que son técnicas de partes blandas también descriptas justamente para evitar una inestabilidad diatrogénica post-artroscopía. Ahora ya está más desarrollada también la técnica artroscópica de reparación labral, pero en ese momento 2017 o 2018 para nosotros era como un concepto medio nuevo fíjense que esa publicación que puso Gerardo sobre inestabilidad era del 2016 y el caso reporte de la luxación también en 2016 y 2017 es decir que para nosotros también era un concepto nuevo y aún la paciente también vino buscando una tercera artroscopía así fue un poco la historia de la dinámica de la toma de decisiones y en ese momento cuando la vimos con Gerardo la deformidad que hoy él analiza muy bien no nos parecía tampoco una deformidad estructural demasiada grosera así que la indicación de osteotomía que hoy parece hoy nos parecería como bien dice Julián y Danilo el tratamiento ideal en ese primer instante nos costó tomar la indicación y la paciente también hablarle venía de dos artroscopías con cuatro puntitos y hablarle de que te da una bailarina de ponerle tornillos hacia osteotomía y con 40 años tenían ya 39-40 en donde hay muchas series que ponen también un límite en la edad y la presencia quizá de un cambio degenerativo también hay que aclarar que no es una indicación demasiado sólida una osteotomía en ese momento La verdad que nosotros presentar este caso también fue plantear un desafío que nos llevó mucho tiempo pensarlo hablarlo con la paciente y tomar la decisión incluso la artroscopía como mientras tanto por una cuestión de tiempo se les voy contando lo que hicimos nosotros empezamos al revés primero Fernando hicimos una artroscopía para ver si estábamos ante una resonancia fideína donde no teníamos ninguna lesión ningún arpón y lo que vimos básicamente es que donde tenía que estar el labo no estaba el labrum por eso tomamos la decisión ya que había sido hablado con la paciente de hacer una suplementación del labrum nosotros como dijo Fer en esa época fuimos más cautos en el sentido de que empezamos primero tratando de hacer una cirugía de partes blandas y ver si con eso podríamos lograr solucionar el problema entonces lo que hicimos fue después la artroscopía y la luxación fíjense que ahí lo que estoy mostrando es en la pinza donde estaba el arpón un arpón de las cirugías anteriores y donde no se ve el labrum lo que hicimos fue cruentar la zona si ustedes se fijan hacia anterior y hacia atrás donde está la cabeza se puede ver el labrum y en esa zona de arriba no como la técnica que les mostré que fue descripta por Martin Beck lo que hicimos fue tunelizar el ligamento redondo y luego de cruentar la zona lo presentamos con arpones lo que hicimos fue suturarlo a las partes blandas que estaban periféricas y al labrum y la verdad que este es el resultado posoperatorio le hicimos básicamente a nivel óseo no hicimos nada preferimos dado que era un valor límite 24 con un normal de 25 empezar por esta parte le hicimos una ahí se puede ver mucho mejor la resección ese mismo día o al día siguiente de la cirugía le hicimos una resonancia magnética para ver si el labrum ese había aguantado cuando reducimos si estaba bien y la verdad también para tener un punto cero digamos de donde arrancábamos con ese labrum para ver la evolución porque es el primer labrum que hacíamos de esta forma ahí ven las imágenes ahí ven el labrum con los arpones y bueno todo bien la paciente siguió bárbaro haciendo la rehabilitación al principio se sintió mejor 45 días sin dolor ya que no camina usa muletas ya venía muy bien con las muletas hace 8 meses con lo cual tenía mucha cancha para eso pero la verdad es que ya 7 meses más tarde la paciente empezó cada vez a estar peor más dolores lo primero que pensamos fue se reabsorbió el labrum el injerto que hicimos no sirvió para nada hicimos una resonancia de control y en la resonancia se veía que el labrum estaba igual que hace 7 meses atrás con lo cual lo que decidimos es volver a pensar en que había algo que no estábamos solucionando que era a nivel estructural y ocio y ahí fue cuando decidimos y hablamos con la paciente lo que hoy capaz es más fácil ¿te hago una pregunta perdóname? sí ¿ustedes cuando evalúan este tipo de pacientes ¿le hacen radiografías acostado? ¿en ningún momento le hacen una radiografía parado con carga a un frente de la pelvis para evaluar si esa inestabilidad es mayor con carga? la verdad es que en este caso no las hacemos acostados parados no y dinámico lo único que vemos generalmente cuando hacemos la artroscopía vemos si esa cadera se abre más fácil o no pero no hacemos acostados la radiografía está descrito que puede tener algún cambio pero no para diagnosticar inestabilidad sí un cambio para ver si la relación entre la pelvis y la columna en situación de carga como por ejemplo un espinograma o una pelvis parada muchas veces cambia la crisis de las paredes bajo situación de carga o el espacio articular pero no sé si está desconozco si está descrito para diagnosticar inestabilidad si hacemos por ejemplo dinámicas con apertura con cierre para ver si sospecháramos una deformidad femoral y ver cómo sería la corrección con una osteotomía de femur pero digamos la tomografía en este caso que Gerardo lo pasó porque se concentró en el problema de la paciente que era más acetabular también te descarta si no tenía una excesiva versión femoral que podría ser también otra causa de inestabilidad combinada entre algo sutil acetabular y por ahí tenía una excesiva anteversión femoral eso sí lo hacemos de la rutina en estos casos tomando la anteversión del cuello femoral con respecto a la rodilla exacto al ser micro inestabilidad vos no ves grandes cambios al variar la posición por eso ahí la angulometría y todo lo que es indirecto es lo que te da el diagnóstico bueno entonces ya habíamos hablado y en cuestión del tiempo se los digo rápido la pregunta era casi seguir con una prótesis o una osteotomía y bueno lo que hicimos nosotros es una osteotomía periacetabular para cambiar finalmente darle mayor cobertura sacar la mejorar la retroversión fíjense como comparativamente ahora tiene una cobertura mayor tanto en el frente como en el perfil esto es en junio perdón es en junio del año pasado fíjense que ya la paciente podía realizar movimientos normales acá la pueden ver ya caminando normal y sin muletas si bien ya está retirada de la de la danza por una cuestión de edad nada puede hacer actividad física normal y todo bueno lo que le quería decir es básicamente hacer hincapié en lo que dijo Fer que es sobre todo la microinestabilidad de cadera y que existen un montón de anomalías que pueden generarlas que hay tratamientos quirúrgicos que ya les conté más o menos que es la corrección de la deformidad aplicaturas osteotomías y tratamiento del labrum y también hay concentración el labrum quirúrgico es el fortalecimiento muscular de la cadera bueno muchas gracias muchas gracias Gerardo bien interesante el caso aprovecho mientras el doctor se prepara para hacer la presentación de nuestro invitado aprovecho para pasar un aviso a partir de jueves que viene vamos a retomar nuestro horario habitual de 7 a 8 porque como se está activando el quirófano cada vez hay más gente que entonces quedaba colgada para poder ver el antecesencial y participar en el anteneo algunas a veces vamos a hacer porque tenemos algún invitado americano que no querríamos que tenga que conectarse a las 5 y media de la mañana pero digamos que el horario regular va a volver a ser las 7 a todos nos gustaba más 7 y media pero bueno muchos estamos a veces en casa así que sigue siendo un horario dentro de de casa bastante aceptable así que acuérdense entonces vamos a pasar un aviso pero a partir de después que viene retomamos el horario original de 7 a 8 salvo aviso especial Carlito estás ahí ya conectado si me decís si se escucha sin que se corte si no apago el video porque no tengo super conexión hasta ahora se escucha perfecto así que te dejamos ok so good morning everybody on behalf of the orthopedic department of the Italian hospital I am pleased to welcome Dr. Robert Schenk to our Grand Rounds at this moment it's 5 o'clock in the morning in Albuquerque so thank you Bob for being so early with us this morning my pleasure Dr. Schenk is the chairman of the New Mexico orthopedic department his classification of knee dislocations or KD is probably the most used for this pathology in sports medicine and we all have had the chance to read his impressive curriculum with all his publications books and book chapters his editorial work and also his recently published action novel Juarez I think he's a very talented person especially when interacting with people and I have seen him getting most of the things done at his department just by speaking kind and with smiling his face so he's going to share with us his talk about things learned from the resident to a chairman so Bob we are looking forward to hear you you can start whenever you ready can you hear that I can hear you perfectly and just taking a few seconds and good morning everyone it is such an honor to speak to everyone today in Buenos Aires I have such fond memories of my travels to Argentina and to South America and I'm from New Mexico in the western United States and Dr. Yacuzzi asked me to speak about lessons learned as we all have become very reflective on our times during COVID and this is a talk I've given in the United States and I thought you might enjoy it I really would like to thank everyone I have many friends in the Italian hospital and many friends in Argentina we were very honored to have Dr. Yacuzzi come to New Mexico and as a traveling fellow I'm friends with Dr. Costa Paz Dr. Yerza and I look forward to becoming friends with many others at the Italian hospital my talk today is going to speak a little bit to the residents and fellows as much as to the faculty members as I have been in resident education for 30 years in the United States but first we have to speak a little bit about COVID there was a very interesting snapshot from March 13 when I left Santiago Chile for a SLARD meeting until eight weeks later on May 8 on March 13 in the United States the Dow dropped 35% but there had only been a few deaths in COVID and there had only been 10 cases in New Mexico but practices shut down there is no travel many surgeons many pay many workers were affected significantly eight weeks later now we've come out and we've have a flattened curve in New Mexico and the U.S. the Dow the businesses are recovering slowly like you in Buenos Aires are starting some surgeries but we still can't travel and quite interesting in the United States of America the Navajo nation has the highest number of cases in America these are the rock formations the mittens in Arizona and New Mexico they have no running water and they live together in somewhat of what are called huts and they had significant disease and many of you have gone through this crisis living with families being without travel and it has been one of those times where we've learned where we have to lead and have to be leaders in our families and at work and I will speak a little bit about that and without travel is where we've really learned how to become a global nation Argentina has always been a global nation but the United States has not been as much of a global nation until travel and I think in the 80s two men came up with the concept of a traveling fellowship and many of you listening have done a traveling fellowship and my first was when I was a very young surgeon in 1991 to Asia and a picture of this is in Taipei but what I found with traveling fellowships and many of you as well I began hosting and in 2006 just nine years later I was in New Mexico and Dan Washer and I started hosting SLARD and the people of New Mexico fell in love with the people of South America we have hosted South Americans through SLARD for the past decade and a half we also hosted ESCA and we also hosted ABC fellows in Albuquerque and many of you have seen this picture of the mountains in my backyard hosting is a very nice thing and it's a very good way to welcome people and as Carlos said I was born with a smile and I really enjoy meeting people and I was asked to be el padrino godfather for SLARD and AOSSM in 2017 and my interests and travels throughout South America have continued and I love the continent and the many countries and cultures and with travel this is where we learn how to become a better people and a more interesting surgical group my outline is that of lessons learned for the residents and the fellows I want to talk a little bit about the USA and diversity everyone knows the United States everyone's traveled seen Breaking Bad in Albuquerque but I'll talk a little bit about our concepts and concerns and then speak a little bit about classification and how patients tell our stories remember I'm a sports medicine doctor and I travel with a U.S. football team and U.S. loves to play football in the winter time in December and this is a picture from Wyoming where New Mexico played and it is stormy and we play in those conditions and also I have had to do trauma and to take call and this patient I managed and it really taught me a lot about life lessons and this is from 2001 the x-rays of the femur fractures and then this is of a child in 1995 and I'll tell you how I learned from managing trauma my story is I'm a Westerner I was born in Texas and grew up near Aspen Colorado this is the view from my front yard just from a few years ago it's still a very beautiful place it's 30 miles from Aspen but I was very fortunate I was able to go to Johns Hopkins University out east and was there for 10 years Baltimore Maryland where Johns Hopkins is is completely different from the Aspen Colorado area people environment mountains and so it was a very good experience for me and in 1990 I moved back to Texas and worked with Charlie Rockwood and then since 2000 I became chairman here and brought back my wife Trish to New Mexico with me and we've been here for 20 years as a surgeon and chair it's very interesting because I have to function in business education and the culture of people who like to teach residents and people who like to learn and I must stay relevant and I do a lot of multi leg still to this day and I become very interested in osteotomies so I like complex surgeons surgeries and this is a recent osteotomy I did where I did a deflection osteotomy for an ACL failed knee where we had to deflex the knee and make it so the plateau was flatter and then do an ACL revision and I think it helps me stay very relevant this is a multi lig surgery where we do four ligaments in the knee it's a very common thing I do once or twice a month at least and we always have the list of what we're doing and with this complexity it really keeps me sharp as a surgeon and then also as a teacher and leader but what is the United States remember I'm three hours behind Buenos Aires but it's not four time zones it's really mountains versus plains and people where I live it's very mountainous and there are not many people this is the area we would call the inner mountain west of New Mexico Utah Colorado and Montana where I work and if you look at the United States the darker red is where there are more people and if you look at my cursor this is New Mexico New Mexico is here this is Texas and this is Colorado where I grew up the Navajo patients are right in here and so we have very little people but this is a map of diversity the darker blue the more diverse so we have a lot of diversity Native American Hispanic and many populations that live here I put this in for the younger people this map is of states that have legalized marijuana Texas does not legalize marijuana Colorado does New Mexico hasn't made up their mind yet but the West is a lot like South America in many ways the people are very friendly and Buenos Aires and Argentina is a beautiful country and I have enjoyed my travels throughout there and when we ask people to host and come to South Americans to travel to New Mexico everyone wants to participate and support the South Americans as they are such lovely people I told you we would talk a little bit about residency and in 1984 it was a very different time you were only there to work you learned basically on your own you were told you were replaceable and I think it was a very good time for me I enjoyed it immensely but in 2020 it's much better we don't have a pager we text it's much more family oriented and we have much more support and balance and mentorship and I think that when you look at U.S. training it is so many years it requires four years of college medical school that's very expensive you have to take the U.S. MLE and it is a very trying thing to get into ortho just like it is in Argentina and when you get into residency in the United States it is paid but you have a significant amount of debt and that is changing 90% of orthopedic residents do a fellowship and for those of you that are residents or fellows in Argentina we now in New Mexico have our residents travel around the world and it is a very good opportunity for you and for us to travel and do studies abroad but diversity is a very big issue in the United States and in New Mexico just like the women at the Italian hospital and thank you Dr. Yacuzzi for sharing this picture New Mexico has been able to recruit women and we have a very good group and diverse group of people that work well together and there's been a lot of talk and work in the United States for more women in orthopedics and there will be a publication coming out knee is not knee dislocation for those orthopedic surgeons that take care of multi-leg knees it's usually high energy and it's usually on a motorcycle or in a car and you'll see patients where the knee looks reduced but on stress fuse you have three ligaments torn there's vascular problems we know in 2019-20 it's about 4% and you can classify it many ways and part of this talk is to discuss my classification system remember 50% of patients come in where their knee is not dislocated and you can't classify it whether it's anterior 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 and this is an obese patient here and you also have dislocations where you cannot reduce it and it requires an open reduction and the biggest problem I would say in the United States with obesity is this type of knee dislocation here at the bottom where you have a very high risk of neurovascular injury and treating all these different types of knee dislocations takes quite a bit of skill and concepts and in 1994 I was able to publish an anatomic classification and part of this talk is how does it happen I was on call in 1992 and remember being available and being affable is much more important than being super smart I was next door getting ready to operate on an athlete and a trauma surgeon needed my help and this was the x-ray I saw where it was perched and I knew I couldn't classify it and this was the injury the artery was torn and they were repairing it so at that time I scrubbed in repaired the ligaments and then six weeks later I did this patient's ACL I had to stabilize it initially we didn't use x-fixes across the knee and I couldn't classify it so in 1992 it was just position or Kennedy classification and when we talked about position it was instability anterolateral postralateral and it was a fascinating puzzle how I could classify this injury and so by that afternoon I figured it out and one thing I learned is that I had to do it by myself there wasn't a lot of teamwork or mentorship in the early 90s in the United States in the United States now you almost always have a mentor but by that afternoon I had an idea and I came up with this simple classification a KD1 this is a football player where the PCL is not torn here's a KD3 where three ligaments are torn and here's a KD4 and basically that afternoon I jotted it on a piece of paper and published it in 1994 but the classification although published took a long time to be accepted and I was very surprised but a book was written in the early 60s that when you come up with an idea it takes on average seven years for your idea to be accepted and so for the faculty at the Italian hospital when you come up with a very good idea it takes a long time and you must have an advocate and Thomas Kuhn showed this in this book which I read in college as a matter of fact so Bill Clancy surprisingly very famous sports doctor in the United States became my advocate he liked it and he started talking about it and then I started collaborating with a very good friend Dan Washer in New Mexico and he came up with KD5 which is a fracture dislocation so an advocate and collaboration helped tremendously it's been shown to be very strong over the past almost 30 years it's very good for communication it's used to discuss in papers and it's very good for outcomes return to work and return to sports published by other centers this is Ned Amendola he published a paper in 2015 showing that if you have KD3 4 or 5 or higher you have higher rates of revisions and failure and if you operate on KD3 within three weeks you have a high rate of stiffness work has been shown to be predictive by this concept if you're under a KD4 or KD3L you have a much higher chance of getting back to work but still remember getting to a sport at your level prior it's only one in three and return to any sport is 56% so these athletes have a hard time getting back when they tear multiple ligaments and this is an athlete of mine that played overseas who had a knee dislocation it's very rare for a player like this to get back to sports and in NFL players Bakshi showed that if it's a KD3L that's ACL PCL lateral side versus ACL PCL medial side you have a much lower rate of return to sport and remember with your sporting athletes multi trauma causes some decrease in return to sport that must be psychosocial because there's other reasons people don't return other than just their knee so where is Mark the person I published in 1991 we found him in 2013 and recently saw him we published some data on him he had amazing outcomes in 2003 at the bottom almost 30 years later he has some arthritis in his knee but he's functional and doing very well I was the only one that did his surgeries and you can see his arthritis but when you look at his function his knee flexion is almost equal he's very happy very grateful patient and it points to my concept of collaboration this is Dustin Richter and Dustin is a young surgeon who's amazing colleague and we work together collaborating since he was a college student here he is when we do our study on lipid gem injections and of course I have a nurse in New Mexico that's worked with me Lena for 20 years so having people as a team and collaboration is so critical and makes your life so much easier and successful so what did I learn in my first decade in practice in Texas I worked so hard it felt like a residency I had very little balance for 10 years I was on call every fourth night and this is a child I took care of and this is me at midnight that I showed you earlier and I had to put a spanning X she did remarkably well and now 30 years later she sends me a Christmas card every year and her parents are very grateful but these cards and thanks can get you a lot in life but I had to change and when I became a chair I really influenced the department and made academics a more viable process so people can have a better life balance and I really learned that simple is usually better and this is for both old school and new school members of the department you have to learn to be old school and new school and I learned from my elders and my juniors and I show you a picture of my two children in Brooklyn they taught me Venmo WhatsApp everything that you can imagine but then I have my older colleague Dan Washer and he and I are the same age he teases me that I'm older but he and I have worked together to create concepts that can work in the modern era remember not all ideas are great and mistakes are really valuable and it's your action and how you make changes that determine your success and Carlos and Matias and Dr. Yerza know my wife and you must have a very good partner in life and I'm very grateful for my wife and the team member I have with her amongst all my team members at work remember mentorship as the resident and fellow you must find a mentor that fits your style this is me in med school with my principal from high school very talented man but you have to have this mentorship so you learn how to work through life and even myself as an older surgeon I want mentors and this is a picture from last Friday where my team there you can see Dan washer's head this is Dustin Richter here we did a hamstring reconstruction in a chronic patient who kept falling and this team we worked together a lot so resilience you must have an ability to have a partner and work with a team and as I close there are two books in English that if you can get in Spanish or read them in English Dale Carnegie as Dr. Yacuzzi said I enjoy meeting people and Dale Carnegie teaches you how to listen know people's names and have a sense of humor and humor is only when you make fun of yourself like my last name is pronounced skank it's a funny name in the United States but I make fun of it and it works and then good to great is a very good book for the leaders it teaches us as a leader to have our younger our colleagues get all the credit look in a mirror and say that it is our mistake and that good to great book is tremendous for any leader and with leadership you must have emotional competence you must be able to chat talk to people and in this world you must have business acumen and you must understand your culture me being chair at New Mexico I'm very good at it I understand its culture to be chair at the Italian hospital or to be chair at Johns Hopkins you must understand that culture and people don't realize how much culture makes a big difference and if I looked at my number one job as being chair is that I'm a catalyst for all my colleagues and younger partners I want to be the one to help them be successful in that I appreciate the time to chat I look forward to making new friends at the Italian hospital and before I go I must tell you one quick story I love the people of Argentina I love how they their accent in Spanish it was enjoyable listening to Spanish this morning and the classiness of the Argentinian people how respectful it's very nice to always travel but the one thing that I must tell you is your beef your beef is phenomenal and your Malbec is superb and I've always enjoyed my travels and but I especially enjoy traveling to Argentina I just want to thank my family and I know we've run out of time but I really want to thank Dr. Yacuzzi and all the members of the Italian hospital for this invitation thank you Carlos we still have two minutes there are two good questions from Gala and Mattia do you want to transfer them to our guest yeah sure so Gala she's one of our female foot and ankle surgeons she asked she says we know medical school gradually achieved a balance in sex medical graduates however orthopedic surgery has remained disproportionately male dominated do you think the lack of female orthopedic surgeon is higher rank within medical schools is detrimental to female medical students to this field it's an excellent question and in the United States it's different Gala in the United States there are more women medical students than there are male medical students but still there are fewer women medical fewer orthopedic residents and so where in the United States it has changed Dr. Santini is that we now have more women faculty member surgeons and it's been shown that if you have a woman faculty member and you have some research and you have more interest in that area you will get more women residents and so I think that it has to do with the orthopedic look in many ways in the United States in New Mexico we have 25% women and in resident and 27% faculty members and it just allows for us to create a bigger woman population of orthopedic surgeons and other question from Matias I hope that answered Dr. Santini's question and Dr. Matias people's attitude towards will change after COVID we have seen after COVID first off some people didn't handle it well in the United States some people got nervous and shut down and wouldn't come to work and I will explain a story when I was a medical student with HIV we took care of all patients with HIV but we didn't know whether it was infectious or not and there were some younger people and even older surgeons that wanted nothing to do with COVID and so their leadership and being fearful made them not experience it as well secondly I think people will leave medicine and people will join medicine so I think people are going to be excited that really want to take care of COVID patients will join but there are going to be some nurses and I think some doctors but probably more nurses that do not want to take care of patients in the future because of the problem with the personal protective equipment the PPE New York had such a risk with it and some of the nurses and doctors felt unsafe and you have to feel safe at your work so attitude will change in the United States you see it's amazing Matthias you see many families out at night walking in my neighborhood where you never saw them before people are friendlier people are happier there's less pollution now granted COVID was a tragedy a lot of people lost their lives but in the United States it taught us to be more interested in life in general cooking food being together and having a family well this was an excellent session thank Dr. Robert Schenk Carlos do you want to close the session please I don't know I saw Pablo there I don't know if you want to say something or we just want to say thanks to Bob he's always available for us he's like in a personal way he has always been a counselor or whatever thing I need so thank you and in the name of the Italian hospital thank you too because of this interesting talk that you gave thank you so much and you all have a good day I do some surgery today like many of you and thank you for listening to my presentation and please send me feedback or if you have any interest Dr. Yacuzzi can give you my email we'll chat I can review papers I know many of you have all the expertise that you need there but I have created friendships around the world with whatsapp and with looking at people's papers and talking and I'm more than happy to help in any way that I can so thank you thank you thank very much bob for sharing with us this time and so early for you thank you thanks a lot Dr. DeCarli thank you for being here and listening to someone talk for 30 minutes it could be boring I'm sorry but thank not at all Bob this is Miguel thank you very much say hi to Trish I will thank you Miguel we all send our regards to the families and thank you all for having me it was a great honor and when I saw 77 participants during my talk I was very excited so thank you very much take care take care guys thank you